¿Y qué pasa famos de sonido y heroines sin Call of Duty, sin exclusivos, sin retrocompatibles? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la acción para que os hagáis Miembros del canal, todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas como que salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Mateo y a Andrés por haceros miembros del canal Ahora hermanos de Xbox atentos porque en el día de hoy traigo un juegazo Un juegazo que es de Xbox 360 pero que gracias a la retrocompatibilidad También lo podemos usar los usuarios de Xbox One y de Xbox Series Muy importante estar suscrito al canal y tener activada todas las notificaciones de la campanita Para que así de esta forma YouTube te avise cuando suba el vídeo Y no os perderéis todo el contenido gratuito que traigo diariamente Y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Ahora sí vamos con el videojuego en cuestión que vamos a tener gratis Que sepáis que este es un auténtico juegazo nada más y nada menos Que es Fear 3 El último de la trilogía y la verdad es que esta saga O sea la disfruté increíblemente en mi queridísima Xbox 360 Pues atentos porque ahora os voy a dar toda la información Ahí tenemos la captura de imagen La cual demuestro vale que este título está ahora mismo totalmente gratis No sé cuánto tiempo va a durar este videojuego gratuito vale O sea no sé lógicamente esto va a estar durante unos días Y como mucho dos o tres días o incluso menos Por eso como os he dicho al principio del vídeo Es muy importante Primero que estéis suscritos al canal Y segundo y esto es más importante aún también Que tengáis activada todas las notificaciones de la campanita Así de esta forma no os perderéis el contenido gratuito Que traigo diariamente al canal Y todas las noticias de Xbox Porque que sucede si tu ves el vídeo transcurrido unos días Te metes Pincha sobre el enlace que voy a dejar fijado en los comentarios Porque si en los comentarios voy a dejar el enlace Vale para que así vosotros directamente pinchéis sobre el enlace Y así os descarguéis el videojuego Vale así que muchas veces me dices Tete deja el enlace en los comentarios Para que así descarguemos el videojuego Pues TeteHater hace caso a sus seguidores Y os voy a dejar el enlace para que así vosotros Simplemente pinchando sobre el enlace Vais a poder descargar este auténtico juegazo Pero como os estaba comentando Es muy importante que estéis suscritos al canal Y que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita Porque si tu el vídeo este lo ves demasiado tarde Transcurrido unos días Ese videojuego ya no va a estar gratis Por eso lo recalco en todos los vídeos Que es muy importante que lo hagáis Vale Hablando de FEAR 3 Pues el título es una auténtica pasada Como os he dicho vale a mi La saga de FEAR Vale la trilogía La disfruté mi queridísima Xbox 360 Es un shooter en primera persona Vale con toques de terror O sea realmente No os quiero dar muchas más pistas Vale para que vosotros Os lo descubráis por vuestras propias manos Vale O sea realmente Este o sea es que vais a flipar De verdad es un juego Que recomiendo a todos mis hermanos de Xbox Me imagino que muchos de vosotros Pues muchísimos me imagino Ya habéis jugado a esta saga A los que no hayáis jugado aún a esta saga Que estáis haciendo con vuestra vida De verdad O sea ir corriendo Aprovechar ahora mismo Que esta tercera entrega De la saga de FEAR La tenéis totalmente gratis Ahora mismo Y disfrutar de esta auténtica maravilla O sea realmente es impresionante Como he dicho vale Es un título que es Es de Xbox 360 Pero que gracias a la retrocompatibilidad Los usuarios de Xbox One Y también los usuarios de Xbox Series También lo van a poder disfrutar Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Que Xbox defienda tanto el tema de la retrocompatibilidad Porque así no nos perdemos auténticas joyas Que aunque hayan salido ya hace un tiempo Vale realmente son videojuegos Que realmente son tan buenos Que da igual cuando los juegues Porque realmente Siguen siendo igual de buenos Y sinceramente Eso es una auténtica pasada Que podamos jugar a juegos así Reventad el botón de like Suscríbete para mucho más Y hasta el próximo video amigos Adiós Saludad a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Don Gato González Doyef Sweeper Bechino Y T Y Unas letras Chinas Brian Reyes Moll3 Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastygarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Edel Rager Chideric De las Ofas Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante